¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos y amigas. Bienvenidos a otro video más de Cripto Noticias que les traemos diariamente. Este video va a ser especial porque este video es un nocturnero para los que estamos aquí en América. Se hace hoy. Se va a hacer casi casi que en vivo y en calientito. Y vamos a empezar con que Bitcoin tocó un nuevo máximo histórico de 37 mil dólares. Creo que ahorita está un poquito más alto. No, está en 36 mil. Ya tocó los 37 mil dólares. Y aquí lo interesante es que la cosa se está poniendo de locos porque todo el mundo yo pensaba que iba a caer. Yo pensaba que iba a tocar los 20 mil, los 25 mil y lo iban a tumbar. Pero con esto que estamos viendo de que hay tanto interés de parte de las instituciones financieras. Realmente pareciera que no hay un tope o mínimo. O sea, es que analizándolo. Bueno, ayer vimos que simplemente en el... Sí, ayer fue el de la... Antier fue el de las cinco razones por las cuales Bitcoin rebotó. Ah, fallé, fallé. Perdóname. Se me va la onda. Las cinco razones por las cuales Bitcoin rebotó. Y vimos que una de ellas decía el ratio de la compra contra la venta. Por un lado tenemos la compra, por un lado tenemos la venta. Cuando está uno a uno, el precio no se tiende a mover. Cuando la venta es más alta que la compra, el precio se tiende a caer. Y al revés, cuando la compra es más alta que la venta, obviamente se tiende a subir. Eso es un sentido común, ¿no? Bueno, vimos ayer que estaba a .68, si no mal me acuerdo. Significa que estaba comprando el 100% de lo que se estaba vendiendo, más un 32%. O sea, hay demasiada compra. ¿Y de qué viene esa parte de esta compra? De las mismas instituciones financieras. De lo que hemos estado viendo y lo que les he estado trayendo. Entonces, por eso me parece que las instituciones financieras no van a parar hasta que el Bitcoin llegue entre los 50 mil y los 100 mil dólares. Y he visto muchas personas que ahorita han estado vendiendo porque quieren hacer trading, porque lo ven demasiado alto y terminan siendo quemados. Entonces, se queman porque lo venden y tómanla. Se sigue subiendo el precio. Entonces, sí, hay que mantenerlo en cuenta. Y otra cosa que ha pasado hoy, curiosamente, es que como hay tanta gente que está subiendo los precios, no he visto cuánto cuesta ahorita en Bitso. Vamos a poner lo que carguen para ver cuánto cuesta en contra el peso mexicano. Pero ya debe estar cerca de los 800 mil pesos. ¡Wow! Muchísimo dinero. La gente... Miren, a ver si me carga la página. Porque vi que mucha gente estaba reportando que ni siquiera les cargaba Bitso. Coinbase, vi que empezó a follar el precio estaba en 740 mil pesos mexicanos. ¡Wow! ¡Uf! ¡Altísimo! Entonces, bueno, viendo esto, hay que estar atentos a ver qué pasa. Ver hasta cuándo lo dejan de comprar. De nuevo, voy a dar la nota. Salió de nuevo que Grace que le acaba de comprar todavía más cripto. No están parando. Hay demasiado interés institucional. Y recuerden que JP Morgan... Esto no lo dije en los videos porque todavía no hacía videos cuando lo dijo. Pero ya van dos o tres bancos estadounidenses que dicen que el siguiente año... O sea, más bien, cuando lo dijeron fue el año pasado. Y le dijeron que el siguiente año, o sea, este año, iba a caer hasta un 20% del dólar. Y lo estamos viendo. Estamos viendo cómo empieza enero y sigue subiendo la cosa. Así que, bueno, vamos a la siguiente nota. Y una pregunta. ¿LiCoin va a ser deslistado si se convierte en una moneda privada? Esto lo dicen porque Bitrex va a deslistar a Green. Green, recuerden que es la moneda que está construida o programada, más bien dicho, bajo el protocolo de Mimble Wimble. El cual hace que... Para quien no sepa que lo que es Mimble Wimble, es un protocolo de privacidad. Que es de los más ligeros y más rápidos. Por eso es que se eligió para Litecoin. Porque toma el punto inicial. Por ejemplo, si yo mino una moneda de Green, la moneda se va a mi cartera inicial, ¿no? Entonces, inicia desde esa cartera. Entonces, yo la puedo gastar en miles de lugares. Y a todos los lugares solo les va a aparecer que la cartera inicial fue la mía. Y la cartera última va a ser con quien esté en un momento. Pero todas las transacciones de por medio no se ven. En el caso de Bitcoin, Litecoin, Ethereum, etc. Sí puedes ver, sí puedes rastrear desde dónde salió un Bitcoin, desde cuál fue su bloque, desde cuándo nació. Eso se puede hacer en el caso de Bitcoin y casi todas las demás monedas. En el caso de Green, no. Y es lo que va a tener Litecoin. ¿Por qué? Porque quieren hacer que un Litecoin sea indefinido. ¿Cómo sería la palabra? Que no puedas... Tengo la palabra en la boca, pero no la puedo pensar. Que no puedas... O sea, que si tienes dos Litecoins no puedas saber cuál es cuál. Eso es lo que quiero decir. O sea, si tú utilizas ahorita un peso mexicano y recibes otro peso, no ves un peso como que está sucio y el otro está limpio. En el caso de las criptos sí, porque muchos lo utilizaban o lo utilizan para comprar cosas ilegales en la dark web. Entonces, muchas monedas están vetadas o baneadas en los exchanges como Coinbase. Precisamente porque si Coinbase ve que depositas un Bitcoin que en algún punto estuvo baneado, estuvo marcado como que le perteneció a una dirección de la dark web, queda vetada. Entonces ya si lo mandas a Coinbase, pum, te cierran tu cuenta y te dicen adiós. No te podemos decir por qué y te hablan al FBI y te están denunciando. Y eso es lo que pasa. Entonces, como esta medida es que se hace Mimble Wimble para el Litecoin. Pero como el Litecoin va a tener Mimble Wimble en lo que se le llama un Layer 2. O sea, una capa 2. No va a ser dentro de la red principal, sino tú vas a tener que elegir que quieres mandarlo como una red, como una transacción privada en una extensión de bloques. Entonces, se cree que existe, no existe el riesgo de que sea deslistado. Además, recuerden que Litecoin es una de las monedas más grandes, más aceptadas en todo el mundo. Entonces, bueno, para conclusión, el artículo te dice que no, que no va a ser deslistada. Es muy probable que no, por precisamente lo que les acabo de decir. Pero, en la práctica solo va a ser cuando se vea. Que cuando salga Mimble Wimble, vamos a ver qué va a pasar. La siguiente nota nos dice que Grace Hill es exactamente lo que les iba a decir. Vean esto, es que de verdad es bien importante porque la gente no está prestando atención. Y yo veo gente que todavía veo en grupos de Facebook que dicen, Ay, acabo de vender Bitcoin, ay, ya subió el precio. O sea, ¿cuándo va a caer? O sea, gente, vean lo que está pasando. Es bien importante. En una semana, una semana, Grace Hill compró 3.300 millones de dólares en menos de una semana de criptomonedas. Entonces, de verdad, no sé cómo enfatizar esto. O sea, me hace de suma importancia que la gente lo entendiera. Hay demasiado, demasiada compra institucional para que pueda caer Bitcoin. Se lo están agandallando. Entonces, si tú eres un trader minorista y tú tienes tus primeros 50 dólares en Bitcoin, 100 dólares, 200 dólares. Y crees que vas a ganar y vas a ser el logo de Wall Street solamente porque existe un trade. Porque probablemente eso no vaya a pasar y lo único que estás haciendo es regalarle tus Bitcoin, literal, a instituciones financieras. Los cuales saben que les sobra a ellos dólares porque son infinitos. Entonces, tú vas a recibir cochinos esos dólares mientras ellos reciben tus Bitcoin que son únicos y no son repetibles. Y se están acabando. Así de sencillo. Vámonos a la siguiente nota y esta es de México. Nos concierne a nosotros los mexicanos. Dice que un hacker filtró 10.000 tarjetas de crédito de American Express y vamos a ver qué dice. Yo tengo American Express, entonces, ching. 10.000 usuarios, no se me hacen tantos. No sé si sea haya más. No sé si solo puso 10.000 para decirle a American Express, hey, págame algo y no saco lo demás. Puede ser. Y dice que, bueno, que filtró los datos de 10.000 usuarios de American Express. Dice que la lista no incluye información sensible. Ahorita vamos a ver qué es la información que se incluye, que permite el robo de fondos. Se encuentra ahí. Todavía el señor es bien buena onda porque lo pones disponible y gratis en un foro de las dark web. O sea, todavía es gratis. Ah, bueno. Ok, gracias. Los bancos Santander y Banamex también fueron aparentemente o presuntamente hackeados y también tienen información de esos bancos. Así que la publicación del hacker dice que es con fines de marketing y spam. Ay, qué buena onda. Qué buena onda ese hacker que está pensando siempre en nuestro bien. No, ya hablando en serio, si ustedes tienen American Express, si ustedes tienen cuenta en Santander o tienen Banamex, les invitaría yo a que cambien sus tarjetas simplemente para estar más seguros. Cámbienlas, pidan un nuevo plástico porque quién sabe qué va a pasar. Mira, aquí está la imagen del post. Dice Free Mexican Amex Data Expires. No, perdón. Example. Dice Example. Entonces, si tiene más de 10 mil. O sea, aquí solamente está diciendo que son 10 mil. Y dice, contáctenos para más, no, más bien, contáctenos para información de Santander, Banamex y American Express. Y dice, and more. O sea, que puede haber otros bancos ahí involucrados o que fueron hackeados. Y bueno, entonces vamos a ver qué es lo que se filtra. Los números de cuenta completos de las tarjetas de crédito. Por eso les digo, es peligroso. Nombres, direcciones de domicilio completas. Es peligroso. Y de email. Tu correo electrónico. Números de contactos. Fechas de nacimiento. Y otros datos de identificación personal. Eso es peligrosísimo. Ya que puedan falsificar una INE. Una identificación. Y pueden sacar. Porque ya tienen tu correo electrónico. Ya tienen tu fecha de nacimiento. Ya tienen tus datos de identificación personal. Entonces, sí. Es bastante peligroso esto. Recuerden que la blockchain no se puede hackear. Los bancos sí. Y es lo que pasa. Es lo que pasa con los bancos. Dice que no se encontró contraseñas. Fechas de amanecimiento de las tarjetas. Que podrían servir para sustentar fondos directamente. Sí. Pero lo que no están diciendo. Es que sí te pueden sacar una INE clonada. Una identificación. Y todavía para ponerle más a la herida. American Express. Todavía no ha confirmado ni negado. Que la filtración de datos. Haya provocado pérdida de fondos para sus clientes en México. Pero tampoco ha confirmado que exista el hackeo. Y como dato curioso. Yo no me sabía esto. Pero según una investigación de Forest Consulting. Dijo que nueve de cada diez empresas en México y Brasil. Han sufrido algún tipo de ciberataque. Utilicen la INUX. Primero que nada gente. Dejen de utilizar Windows. Dejen de utilizar Mac. Aunque yo estoy siendo un hipócrita maldito. Porque estoy utilizando Mac. Maldito capitalista. No es cerdo capitalista que soy. Pero yo no. Mi preferencia es Linux. Y pues sí. Yo no sabía esto. Yo no sabía eso. Así que vamos con la siguiente nota. Y esta nota ya la había semidado. Semi no dado. Más bien. No la había dado. Pero yo había tocado a Jed McCaleb. Que fue uno de los fundadores. Cofundadores de Ripple. Que se salió. Y luego fue a fundar Stellar. Stellar Lumen. Y solamente. Para los que creen que. No es que todavía hay gente que dice que Ripple no es centralizada. Pues vendió cuatrocientos millones de dólares de Ripple. Básicamente la gente le donó cuatrocientos millones de dólares de Ripple. Medio. Medio billón. Sería. No. Bueno. En español medio billón de dólares. ¿Sabes cuánto podrías hacer con medio billón de dólares? O sea. ¿Cuánto beneficio a la humanidad? ¿Cuánto podrías. No sé. Pagar en becas a estudiantes? ¿Podrías invertir en cosas científicas? ¿En ayudar a gente que realmente lo necesita en África? O sea. ¿Cuánto con medio billón? Eso es algo que yo nunca he entendido. De hecho. Una de las primeras razones. Por las cuales yo me quise hacer rico cuando era más joven. Porque yo veía el. ¿Cuánto tenía Warren Buffett? ¿Cuánto tenía este tipo? El de Facebook. Este Zuckerberg. O sea. ¿Cuánto tenía los más ricos? Y ellos tienen para. Simplemente. Ah. Ya me acuerdo la historia. La historia con la que inicié con esto. Cuando Facebook compra Whatsapp. Básicamente. Con el precio que pagó por Whatsapp. No me acuerdo ya cuántos billones de dólares eran. Pero básicamente. Podían acabar con el hambre a nivel mundial. Como 50 veces. Y tú dices. O sea. Güey. Si ya existe esa forma. Porque nadie lo está haciendo. Y esa razón. Dije. Bueno. Si algún día. Yo me prometí mismo. Si algún día. Yo llego a tocar. A una cantidad así de gorda. De pesada. Yo me voy a. Voy a ponerme la meta. De acabar. O mínimo pagar. O sea. Hacer algo por la humanidad. Ay no. Bueno. La nota solamente nos va a decir. Que vendió. Que está aprovechándose. Que realmente. O sea. Él tiene. 1.2 mil millones de dólares en XRP. Y todavía hay gente que compra XRP. O sea. La están. La están haciendo multimillonaria. A esas personas. Simplemente por programar. Un protocolo de internet centralizado. Ay bueno. Vámonos a la siguiente nota. Y vemos que. Veachain. Recuerden cómo les he estado dando notas. De que. No sé. Que en España. Van a intentar hacer. Que. Van a estar guardando notas. Para que cuando lleguen vuelos internacionales. Puedan rastrear. Quien tiene COVID. Y bla 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 bla. Y yo les he dicho. Es que la blockchain. No. 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 No creo que sería lo mejor. En ese tipo de cosas. Porque sería mejor algo centralizado. Porque es más. Más rápido. Bueno. Ahí están. Otras. Sí las celebro. Van a empezar. En un hospital. Que está. Ya no me acuerdo en dónde. A ver si la ven. A ver si la veo. Por aquí estaba. Ah ok. No sé ni siquiera. Ni siquiera sé para qué la busqué. De dónde está. Es un hospital del Mediterráneo. De Ciprus. Si alguien lo conoce. Qué chido. Yo no tengo idea. De dónde esté. Pero lo interesante de aquí. De la nota. Es que van a empezar. A guardar. A guardar. Registros de vacunas. De personas. Del staff. Vacunado. Y de personas vacunadas. La van a empezar a guardar. En la bitchain. En su blockchain. O sea. En su cadena de bloques. Para aumentar la transparencia. Y que sea a prueba. De. Alteraciones. Digo. Interesante. Es un. Es un ligero. Sabías que. No sé si por eso. Bitchain ha estado subiendo. He visto que ha estado subiendo. No sé si sea por eso. Aquí está. Bitchain. Lleva un 8% hacia arriba. Bueno. Está bien. Decente. Casi todo subió un 8%. Entonces. Fue como un meh. Bueno. Vámonos a la siguiente nota. Y asociación bancaria de Italia. Inicia pruebas de un euro digital. Vamos a ver. Dice la asociación bancaria italiana. Reveló que está iniciando una fase de experimentos. Con la idea de evaluar la hipotética emisión de un euro digital. Se trata de un proyecto centrado específicamente. En determinar el papel que desempeñarán los bancos en un escenario futuro. Como les he dicho. Quieren saber si todavía los bancos van a existir o no. Porque las criptomonedas. Hacen que ya no ocupes un banco. O sea. Tú ya puedes tener una cuenta. Literal. Un negocio. Que está conectada directamente al Banco Europeo Central. Ya no ocupas al banco. Y se acabó. Entonces. Tienen miedo. Que vayan a desaparecer. Yo sé que aquí mi amigo Alberto de Santander. Lo respeto y lo quiero mucho. Dice que no. Que puede ser un futuro. Porque los bancos van a empezar a adoptar a las criptomonedas. Lo cual es muy válido. Puede ser. Puede ser que sí. Puede ser que yo sea el que esté equivocado. Pero. Sin embargo. Pareciera. Que. Que. Que sí. Que existe como. Déjeme. Pongo. A ver si puedo bloquear esto. A ver. Lo voy a hacer así. Para que no esté sonando esa cosita. Ok. Ya está. Perfecto. Ok. Entonces. Bueno. Pareciera que están viendo. Si van a ser. Necesarios o no. Es lo que suena. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque ni siquiera. Aquí está. En el comunicado. No se menciona la participación. De la banca de Italia. El banco central de la república italiana. Fueron bancos literal. Que hicieron un experimento. Y empezaron a ver si se podía hacer o no. Y bueno. Aquí dice. El objetivo de demostrar la viabilidad técnica de un euro digital. Basado en la blockchain. Quieren saber si se puede hacer un euro digital. Ya les he estado hablando. Que es Alemania. Uno de los países que quiere hacer uno. Está España. Está Francia. Están Estados Unidos. Ya ni siquiera. Ya pierdo la lista. Es demasiado larga. Esa es la nueva carrera a la que están yéndose los países. Están yendo a hacer nuevas monedas centrales. Aquí nos dice. Es curioso. Porque nos dice. Por aquí. A ver si lo encuentro. Bueno. Dicen que su. Si van a querer que sean contratos inteligentes. Hay dos cosas que quiero decirles aquí. No voy a perder la. Aquí. Ya. Ya lo encontré. La primera. Antes de irme. Los contratos inteligentes. Mucha gente. Cuando XRP. Y no es por atacar a XRP. Su misión. Es que según ellos. Que Ripple. Quiere hacer que XRP. Sea la moneda que utilicen los bancos. Centrales. Y. Para el 2018. Ya decía. El CEO de XRP. De Ripple. Decía. No. Es que. En el 2018. Ya va a haber docenas de bancos. Docenas. O sea. 12. Más de 12 veces. Porque es docenas. Bancos que van a utilizar XRP. Y yo. Le doy un. Y si. Es que. No lo van a utilizar. Porque los bancos. No necesitan. Ahorrar dinero. A ellos no les interesa. Ahorrar dinero. Los bancos. No les interesa el dinero. Porque saben. Que es lo que tienen. Y tienen abundancia. Dinero. Es lo que más tienen los bancos. Es lo que sobra en un banco. Pero que es lo que. Lo que aman los bancos. Y cuál es su negocio principal. No es el dinero. O sea. Mucha gente. Va a pensar. Que un banco. Está para hacer dinero. Y la verdad. Es que no es así. Un banco. Está para tener poder. Poder. Sobre qué. Sobre la gente. Sobre los políticos. Para poder hacer leyes. Para poder hacer negocios. Pero es poder. Quieren poder. Quieren que tú vayas. Y les pidas un crédito. Ellos van a tener poder. Sobre de ti. Al final del día. Pero el dinero no. Porque el dinero les viene. Y les va. Entonces. Sabiendo eso. Y arrancando con ese contexto. Nos vamos a dar cuenta. Que no iban a querer. Que no iban a querer. Nunca darle a XRP. Un agente. De afuera. Que todavía dice. Que es criptonero. Que es revolucionario. No le iban a dar la opción. De que ellos. Excese a parte. De la élite bancaria. O sea. Es. No. Y tal. No es así. Que. Que. Que tenga opción. Para contratación inteligente. Y todo. Porque no. Van a darle la opción. O sea. Porque. Ucrania no está utilizando Stellar. Va a ser una criptomoneda. Tal vez. Sobre la red de Stellar. O tal vez. Con la ayuda. De la Stellar Foundation. Pero no. Y recuerden. Que Stellar es de Ripple. Pero. O sea. Literal. Pueden copiar solo el código. Y hacen su propio. Su propia moneda. Pero no van a utilizar Ripple. Porque no. Les interesa. Darle el poder a Ripple. Y bueno. La segunda cosa que les quiero decir. Es que dicen que. Están intentando hacer esto. Ya sabemos. Lo que siempre dicen. Apoyar la digitalización. De la economía europea. Suena muy bonito. Suena muy tecnológico. Suena muy futurista. Uh. Que padre. Vemos en el futuro. Pero dice. Superar el uso del efectivo. ¿Qué significa esto? A los gobiernos. Odian el efectivo. ¿Por qué lo odian? Porque con el efectivo. Teniendo efectivo. Es más difícil. O sea. Tú puedes guardar efectivo. Debajo del colchón. Entonces. Un gobierno. No te puede obligar. A que no ahorres. Pero. Si todo fuese digital. Te van a poner. Simplemente. En tu computadora. Que la tasa de interés. Es negativo. Al menos 5%. Y te van a decir. Bueno. Tienes un mes. Para gastártelo. Si no te lo gastas en un mes. Te voy a quitar un 5%. Por ciento. Tantan. Entonces. Eso va a ser que la gente vaya a gastar. Gasta. Generar. Que se mueva la economía. Tantan. Tantan. Empieza a forzarlo. Y esa es la idea del neoliberalismo. Del neoliberalismo. De hecho. Está en contra del ahorro. Dice que el ahorro. No. Entonces no gasta. Entonces. Como no gasta. No gira la economía. En parte. Puedes. Tú pensar. Que por lógica. Sí. Pero por otro lado. La economía austriaca. Te va a decir. Güey. Es que si. Si tienes un dinero duro. Y tú lo ahorras. Va a llegar a un. Un güey. Que va a haber oportunidades de negocio. Y te va a decir. Oye. Necesito dinero. ¿Cómo ves? Si te doy un porcentaje. Entonces. Tú empiezas a prestar dinero. Empiezas a recibir interés. Y ahí la diferencia. Entre el neoliberalismo. Neoliberalismo. Y la economía austriaca. Bueno. Entonces. Bueno. De nuevo. Vuelvo con la estupidez. De decir. Que la moneda. Podría empezar a circular. Dentro de dos a cuatro años. Señores y señoras. En dos a cuatro años. Ya. Ya tendremos. El yen. El yen digital. O el japonés. O ya tendremos. Diem. O simplemente. Bitcoin. Ah. Por cierto. Bitcoin. Rompió los mil millones. O sea. En inglés. Sería un trillón. De dólares. One trillion dollars. En su. No solo Bitcoin. Todas las criptomonedas. En su market cap. Entonces. O sea. Ya ni lo intentes. De aquí a dos. Cuatro años. Esta madre. Se está moviendo tan rápido. En diez años. Bitcoin logró que. Al principio. Cuando nació. Era solamente. Un meme. Una forma. Era el dinero mágico. De internet. Y ahorita. Ya está en el top. Que. Dock 10. De los activos. Más grandes del mundo. Está por. Irse contra Tesla. Y contra Apple. Ya es la institución financiera. Más grande. Ya desbancó. Todas las instituciones financieras. Esto va demasiado rápido. No hay tiempo para ustedes. Ellos creen que como ellos tienen el poder actualmente. Van a tenerlo en dos o cuatro años. No. El balde de agua fría. No es así. Vámonos rápido. Porque sé que me voy a empezar a tardar. Ya llevamos 22 minutos. Así que vamos a darle. Dice. Aunque se recupera frente al dólar. El peso de Chile sigue cayendo respecto a Bitcoin. Y rápidamente. No voy a leer mucho. Porque no tiene sentido. Dice. El peso chileno ha mantenido su tendencia de recuperación frente a la moneda estonense. Con casi 2% de apreciación. Durante los últimos días. Se mantiene por encima del 20% de apreciación. Con porcentajes muy similares. Ah no. Perdón. Contra el Bitcoin. El Bitcoin contra la moneda chilena. Ha tenido un 20% de apreciación el Bitcoin contra la moneda chilena. En Argentina un 23% y en Brasil un 24%. Realmente aquí que podemos ver. Que podemos sacar aquí. Porque no nos interesa realmente si la moneda de Chile. Es una moneda fiat. El peso mexicano no les va a interesar tampoco. Es una moneda fiat. Lo interesante aquí. El peso mexicano también se ha estado apreciando contra el dólar. Aquí lo interesante es porque todas las monedas están cayendo. Todas. Y lo podemos medir cuando lo medimos contra el oro. O contra el Bitcoin. Entonces. El dólar ha estado cayendo de más. Porque no han estado imprimiendo de más. Es así de sencillo. Esa es la lógica. Todas se van a ir cayendo. Todas van a seguir fracasando. ¿Por qué? Porque la economía a nivel global. Estamos en un actual colapso financiero. Eso es lo que está pasando. Se está colapsando la economía a nivel global. Así de sencillo. Bitcoin a 726 mil pesos. Bueno. Bueno. Vámonos ya a la última. Ese rally sobrecalentado surge entre señales de advertencia ante el aumento de la tasa de financiación de Bitcoin. Vamos a ver rápidamente. Dice aquí. ¿Qué es más probable? ¿Una corrección o una continuación del rally de Bitcoin? Actualmente el interés abierto agregado del mercado de futuros de Bitcoin se encuentra en un nuevo récord. Dice. El problema es que el mercado está sobre apalancado y anhela abrumadoramente Bitcoin. En términos de anhelo significa comprar Bitcoin con capital prestado en el mercado de derivados. Hay que tener cuidado en eso. ¿Por qué? Porque como vimos el otro día en Binance un simple mechazo se tumbó 190 millones de dólares de personas que estaban apalancadas hacia arriba. Sí. En long. Hacia arriba. Sí. Entonces dice. La tasa de financiación de Bitcoin en el mercado de futuros ha superado el 0.15%. En promedio la tasa de financiación del Bitcoin ronda en el 0.01% que es aproximadamente 15 veces más alta que la tasa normal. ¡Guau! O sea, ya estamos viendo como si podríamos estar cayendo. O sea, hay demasiados traders que están yéndose a long. Que sí nos... O sea, como yo lo estoy entendiendo. Hay 15 veces más traders que se están y están comprando para largo. Que eso puede ser que estamos en una etapa de euforia muy alta y vamos a tener una caída. Puede ser eso. Pero de nuevo, es que está... Yo hubiera dicho que esto es distinto. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay tantas instituciones comprándola que parece que no paran. Así que bueno, vamos a ver la siguiente. Dice. Vigilen las salidas de Coinbase. Las salidas de Coinbase son la métrica más importante de tener en cuenta para medir el sentimiento a corto plazo en torno a Bitcoin. Dice. Las salidas de Coinbase a menudo indican órdenes de compra institucionales. Sí, porque muchas instituciones compran directamente en Coinbase. Ya que las instituciones... Lo que acabo de decir. Las instituciones y los inversionistas de alto patrimonio prefieren almacenar sus activos lejos de las plataformas centralizadas. Eso es cierto. Si las salidas de Coinbase y la prima siguen siendo altas, o sea, la prima, el premium, la probabilidad de una gran corrección debería disminuir en un futuro previsible. Ok, entonces está diciendo. Si dejan de... Si las salidas de Coinbase... Aquí podemos ver la gráfica. Si se bajan, significa que están dejando de comprar las instituciones. Vamos a ver si podemos ver esta imagen en grande. O sea, aquí estamos viendo cómo siguen... Vean esto. O sea, está cayendo. No parece que están pausando para nada. Por eso es que yo les he dicho. Las instituciones son las que están sacando ahorita el capital. No es... No, ese negrito es el precio del Bitcoin. Ok, estas son las rayitas. Estas son las rayitas de lo que están sacando. Lo están sacando actualmente. Hasta que no veamos esas rayitas, no vamos a ver que va a caer. Y vamos a ver si hay algo más. Eso parece ser todo lo que hay por hoy. Y vámonos. De hecho, decía tres, pero yo solo vi dos. Bueno, vámonos ya a la siguiente. El mercado sí puede estar sobrecalentado. En mi opinión, sí lo está. Pareciera que está. Por experiencia, ya les digo que está. Pero la cosa no cae. Así que quién sabe si vamos a tener una corrección muy alta para sacudir a las manos débiles, como se le llama. Y así las instituciones financieras van y compran y los arrasan y vamos a tener otra subida muy rápida. Rápidamente, actualmente el Bitcoin está subiendo, está en 9.47%. Ya estamos a 37.000. Estamos de nuevo en el all time high. No sé exactamente cuánto llegó. Es que cada día es un nuevo all time high. Pero se dieron cuenta en cuanto puso a bajar. En el video dije que ya está en 36.000. O sea, 1.000 dólares menos. Ya está de nuevo en 37. En cuanto empieza a caer, en cuanto empieza a haber un desfrenado, lo vuelven a comprar. Ah, súper interesante eso. Ethereum es la que está subiendo. Cardano no manches, está en 26%. Ripple está a un 15% de la gente, lo sigue comprando. No le importó para nada que Ripple ya tuviera dos demandas encima. Una de las EC, otra por una de sus... ¿Cómo se le llama? Inversionistas principales. Y que les pidiera que congelaran sus cuentas. Stellar es la que se bordó, se brincó la barda. Bordó, se brincó la barda. Con un 77% hacia arriba. Si lo habías comprado hace una semana, tendrías un casi 200%. Tengan cuidado, porque esta madre se puede desplumar bien gacho. No vayan a entrar en FOMO o NAS porque ven estos números y dicen Güey, yo quiero otro 200%. No, es muy probable que no se vaya a subir otro 200%. Y aquí algún peso pesado lo va a tumbar y va a hacer llorar a varios. Así que vámonos. Este es el mundo cripto, 77%. Aunque no es tan común verlo. O sea, el mundo de cripto no es común verlo, 77%. Pero al mismo tiempo es relativamente común. Si se entiende eso. Voy a hacer dos videos esta noche porque había una buena información. De hecho, 28 minutos ya sacó el video. Me despido, les deseo que tengan un excelente día. Déjenme un like, un comentario. Recuerden que está la rifa de LikeCoin. Comenten si quieren participar y suscríbanse. Y con eso yo me despido. Chao.